unas entraditas para irse a la peña de la Unión Regional y vamos a hablar ahora con quien dirige, con quien encarna este proyecto periodístico, realmente uno de los proyectos y uno de los periodistas quizás que más recorrido tienen aquí en Sierra Chicas, es Vicky Valente que está en Buenos Aires pero igual nos ha atendido. ¿Qué haces Vicky? Hola mi querido. ¿Cómo va eso? Bien hermano, muy bien. Se llama la peña de la Unión Ambiental. Yo quise poner ahí en primer plano a la Unión Regional pero sé que en este caso es una Unión Ambiental, es más grande, ¿no? Claro, claro, sí, porque es una movida que hacemos en conjunto con la revista de la Unión Regional y la coordinadora ambiental, así que le pusimos en los brazos, la Unión Ambiental. Y ahí con eso me parece que ya está, lo presentamos en alguna elección y ganamos. Sí, sí, tremenda, tremenda consigna para ganar elecciones, para que nos quieran, para que atragamos gente, no sé. Pueden pasar muchas cosas con ese nombre. Es muy buena, es muy buena Vicky. Bueno, contame un poquito cuándo va a ser, dónde y paso además de que la gente se vayan en el sorteo e invitamos para que vayan todos. Bueno, gracias. La movida, bueno, es la segunda, se hizo el año pasado en el marco de los 25 años de la revista, junto con la Cordy, y decidimos darle un marco de continuidad porque creemos que lo más importante en este momento en Cierro Chicas es visibilizar las luchas y las causas, por defender el bosque nativo y el monte serrano, que son muchas, hay muchas ocupaciones que están inaugurando organizaciones territoriales en cada ciudad de Cierro Chicas, se las podría enumerar, Chabascate, Vertientes, AMU, la Reserva Sarlaninchín, los Manantiales, Bambas, no sé, un montón más. Están inaugurando mucho y uno que está en la comunicación en Cierro Chicas y que escribe permanentemente sobre estas cosas, siente que todavía la sociedad, en particular la comunidad cierrechiquense, no está empapada ni embuida y da la sensación de que hasta incluso no está interesada en solidarizarse con estas causas que son tan importantes porque suceden en el patio de nuestras casas. Entonces dijimos, bueno, sigamos con esta movida, sigamos dándole visibilidad que mientras más seamos, más va a repercutir. Así que bueno, hicimos una grilla de artistas justamente eclécticas tratando de que cada artista convoque a un público diferente y que ese público se interese en las causas ambientales y bueno, vamos a convertir esa lucha en una instancia de fiesta para que la gente vaya, se divierta, pase bien, escuche las bandas, vea a los feriantes, vea lo que tiene el proyecto Armiga para ofrecer ahí en materia de reciclado de poda un aguracio que se hace en un quillo y al mismo tiempo escuchen los mensajes que cada una de esas organizaciones va a dar entre intervalo e intervalo antes de que suba cada banda, ¿viste? Así que bueno, ojalá que vaya mucha gente y que esta idea o objetivo que tenemos se cumpla. Sí, Vicky, ¿y el lugar y la hora para la que la gente está convocando? El lugar es la Minerita de Unquillo, a las seis y media, siete de la tarde, porque va a dar una charla el geógrafo Joaquín Deón, aprovechando que vamos a estar en la Minerita, que es un lugar emblemático, que es una vieja cantera o minera convertida en un espacio de arte y cultura, él va a poner en valor ese lugar, lo va a contextualizar, va a recordar lo que era ese lugar, el impacto geográfico y ambiental que tuvo, y qué loco que se convirtió ahora justamente en un espacio donde podamos decir cosas sobre todo ese tipo de lugares extractivistas, ¿no? Y a las ocho en punto, a las ocho en punto, Miguel, pero esto es posta a posta, a las ocho en punto abre Demi Carabajal, que es, entre comillas, el artista más convocante, que ha pedido especial a su productora, lo hacemos temprano con él porque tiene que irse a tocar a otro lado, así que bueno, estamos tratando de que la gente se mueva tempranito, es sábado a la tarde, y si está lindo el clima, por ahí está bueno para que vayan en familia. Che, está buenísimo, y aparte arrancás bien potente entonces ahí con Demi Carabajal. Me gustó, me gustó esa, y después quién más está, a quién más convocaron para el sábado. Y bueno, va a seguir Lula Fernández, que va a ser aparte el animador y el conductor de la movida, va a subir justamente, Lula va a subir todos los intervalos junto con la agrupación ambiental, entonces cada agrupación ambiental va a dar un mensaje bien concreto sobre la lucha de cada territorio, y Lula Fernández va a hacer un set cortito de lo que él sabe hacer también, que es humor musical. Después va a subir Ascochinda, después va a volver Lula, después va a subir Juan Salguero, que es un tremendo folclorista en ascenso de las Sierras Chicas, después viene Lula de nuevo, después sube la DAS a hacer Murga, después viene Lula de nuevo, y van a cerrar las acordeonas, que es una banda de seis mujeres, cada una con su acordeón, haciendo cuarteto, paso doble, música característica, bien bailable. Muy bien, fiestón, fiestón entonces, fiestón. Un extraño. Che, Vicky, bueno, tenemos ahí nosotros en nuestra página también de la radio un sorteo, vamos a poner también esta nota contigo, y todos los días vamos a estar insistiendo, vamos a pasar a ponerle mucha música de lo que va a ser el toque artístico de la peña, pero bueno, cuenten con nosotros para toda la difusión y lo que sea, porque bueno, la verdad que es un laburazo el que haces, y más cuando lo haces con la coordinadora ambiental, yo pensaba en lo que decías al principio, ¿no? No se toma conciencia, el otro día veía lo que eran las fotos de esas imágenes allí, en Villa Allende, de esa cantera que está avanzando también, que pinta para hacer otro desastre ecológico ahí en la zona, pero es cierto, ¿no? Aparecen los títulos de los diarios, por ahí vemos gente que se moviliza, pero todavía no se le ha hecho carne a la gente que vive aquí, ¿eh? En eso hay que hacerse cargo también, che. Tal cual, tal cual. Bueno, Miguel, gracias querido, hermano. Te mando un abrazo, gracias por el apoyo de Buena Vista, como siempre, y te espero, te espero con alegría el sábado a vos y a todo el equipazo de radio. Te confirmo que vamos a estar ahí, por lo menos en el pleno de la familia Plana El Falla, va a estar allí en la minerita, ¿vale? Qué bueno, bueno, serán bienvenidas y bienvenidos. Como corresponde. Vicky, abrazón grande para vos y todo el equipo, hay que estar laburando con esto, ¿eh? Un abrazo inmenso, aprovecho, saludos a toda la coordinadora ambiental y de Derecho Humano de Cierre Chica, que también le pone el pecho a todas estas cosas y a otras que en algún momento podremos desarrollar. Claro que sí, claro que sí. Tenés que irte un día también a charlar eso a la radio. Te mando un abrazo, Vicky. Un abrazo. Chao. Chao.